Mira que sorpresa Vinimos a encontrarnos Después de la tormenta Y tantos años sin amor Es otoño y tú me besas Mira que perfecta La rueda que giramos Después de tanta ausencia Estas son cosas de Dios Es otoño y tú me besas Mira que aunque caigan Nuestras hojas Nunca es tarde y es ahora Que el amor se nos asoma Son tus ojos como el oro Pintas, brillas en otoño Removiste los escombros Y encontraste mi tesoro Me devuelves tiempo Y el alma en cada beso y yo No vuelvo más que amarte Al verte empalgas mis cristales No pensé amar así En otoño Mira que milagro Estábamos tan solos Tan tristes, derrotados Estas son cosas de Dios Estas son cosas de Dios Es otoño y nos besamos Mira que aunque caigan Nuestras hojas Nunca es tarde y es ahora Que el amor se nos asoma Son tus ojos como el oro Pintas, brillas en otoño Removiste los escombros Y encontraste mi tesoro Me devuelves tiempo Y el alma en cada beso y yo No vuelvo más que amarte ¿Qué importa el invierno? Si tengo tus abrazos Mi alma sonriendo La tienes en tus manos En otoño Me enamoro No puedo más que amarte Al verte empalgas mis cristales No pensé amar así En otoño En otoño La tienes en tus manos La tierra La tierra La tierra La tierra Más que ama